¿Estás a Facu? Sí, va a estar Facu, seguro. Gracias. ¿Estás a Facu? ¡No! ¡Buenas letras! ¡Buenas letras! ¡Buenas letras! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solta de sumar! ¡Dale Tommy, dale! ¡Dale Barabón, seguid igual, dale! ¡Dale Barra, dale! ¡Vamos Mauri, vamos! ¡Dale, dale! ¡Seguimos igual, seguimos igual! ¡Vamos, vamos! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena Mauricio! ¡Buena! ¡No! ¡No! ¡ Display to味 lookin! ¡Vamos, bro! ¡Una! ¡Vamos, khi espiñón! ¡Vamos, Kilar! ¡Vamos, Kilar! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Kilar! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos levantados, dale! ¡Atención! 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 ¡Adiós! 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 ¡Arriba! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Aplausos!